¡Uy! ¡Ay, Dios! Puedo percibir tu frustración. Es inmensamente gratificable. ¿Esperabas que la vara te diera ventaja? Obvio. ¡No se le puede pegar! ¡Cuidado! ¡Nada! ¡Esto son brazales nuevos! ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! ¡La puta madre! ¡Sí! ¡Me golpeaste! ¡Uuuh! ¡Alto! No, no es por esa vara. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Esto son brazales nuevos! ¡Ja, ja! ¡Uuuh! ¡Me... ¡Sí! ¡Me golpeaste! ¡Uuuh! ¿Pero qué? ¡Siento tu frustración, ¿sabes? ¡Es enormemente satisfactorio! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cари! ¡Ey! ¡Clarapas! ¡Ey! ¡Carnando tienesаков ceremonias! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡No le hago nada! ¿Pero por qué no le hago nada? ¡Toma! ¡Leddy! 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 ¿Me has dado? Sí Ya lo tocamos ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Eso! ¡Eso, en realidad, me atacaste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Siento tu frustración! ¡Y escales! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mierda, tío! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Que los brazales son nuevos! ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Oh, OK! ¡This es MADNESS! ¡Ey! ¡Carfer! ¡Estás llanto! ¡Estás llanto! ¡Estás llanto! ¡Sí! ¡Aj...! Puedo percibir tu frustración Es inmensamente gratificable Cualquier día de estos Vamos a hacer Cuidado Toma Roberto La comiste ¿Qué pasó? No podés predecir todo ¡Te golpeaste! ¡Qué demono! ¡Sí, sí, sí! ¡Miren! ¡Ey! ¡Cuidado! Estos sombras sales nuevos ¡Dios mío! ¡Qué crack este señor! ¡Nada! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me golpeaste! ¡Sí señor! ¡No! ¡4, 2, 3! ¡Nada! ¡Puede! ¡Veo! ¡A H Buscabeler! ¡Veo! 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 en una de estas te vamos a dar cuidado cuidado que la cosa va ahí sí me golpeaste ah tonto esa no te la esperabas algo bien con esto y lo que te queda chaval ah vale Siento tu frustración, ¿sabes? ¡Ey! ¡Ojo! ¡Que los brazales son nuevos! Ahí lo hemos tocado, ¿eh? ¡Toma! En el bocón ¡Me has dado! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡That's how we use it! ¡Ok! ¡But we can't fucking do anything to him! ¡Let's go, fucker! ¡Fuck! ¡You can't do anything to this guy! ¡Oh! ¡Oh, we actually hit him! ¡Wait, we hit him! ¡It's the same thing! ¡Oh, we got him! ¡We got a sliver of damage! ¡Yeah, bitch! ¡The first of many! ¡Hey, cap! ¡These are due braces! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Le he dado! ¡You actually hit me! ¡Nice stick! ¡Ah! ¡Oh, I get it now! ¡Cos he's... We can make it explode when he catches it! ¡I can feel... When he's concussed, you gotta overwhelm his senses, remember? ¡Hey! ¡Careful! ¡These are due braces! ¡There it is! ¡Get him! ¡Get him! ¡Actually hit him! ¡Hit him! ¡Yes! ¡Ah, amigo! ¡Ya lo entiendo! Cuando los agarra, los hacemos explotar. Ni siquiera le he dado el R3 esta vez. Le estaba intentando tirar los chakrams. ¡Qué guapo! ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¡Slow down!